olvidarnos de Dios y eso es lo que acontece muchas veces porque vienen los grandes fracasos a nuestras vidas hay una regla inamovible y es busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas Dios se encargará de añadirlas conforme dice la Escritura en otro texto conforme a las riquezas que tiene en su gloria amén ¿Cuántos saben que Dios es un Dios gran y es rico? Amén Gloria a Dios no prometió el Señor dice probadme ahora en el primer año Señor te riré ¿qué dice? y caerás de ahí arriba ¿qué? bendiciones hasta que te sobre y abunde mire que tremendo es Dios cuando Dios bendice no es solamente para que te sobre es una bendición tener algo que sea cubierto ¿verdad? por ejemplo yo digo Señor necesito para la renta y yo digo Dios mío ayúdame y Dios me pone la habilidad para tener y cubrir esa renta eso es lo necesario pero Dios no hace lo necesario dice que Dios te da para que te sobre o sea puedo cubrir la renta y me sobra pero después dice que hay algo más, un extra más dice para que te sobre y luego te abunde gloria a Dios esa es la manera que Dios bendice gloria sea al Señor pero ¿cómo es eso? ¿qué es lo que estamos hablando? es lo que comenzamos al comienzo esa es la parte donde Dios dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma cuando venimos a los cultos de oración usted lo que viene a hacer es a prosperar en su alma la oración lo que hace es que te acerca más a Dios tú prosperas no económicamente aunque realmente es parte pero cuando tú vienes a congregarte tu alma prospera Dios te toca Dios te enseña Dios te bendice Dios hace muchas cosas en tu alma por la cual después se desata o se desencadena una serie de bendiciones más amén así que usted cuando diga el día de amarte es culto de oración yo tengo que ir a hacer prosperar mi alma amén porque cuando yo prospero en mi alma todo lo que a mí me rodee Dios lo va a hacer prosperar también amén